hola amigas y amigos hoy les voy a enseñar cómo sacamos todos los tamaños de los tapabocas que necesitamos en casa bueno les voy a enseñar para niño para dama y para hombre las medidas y los centímetros exactos vamos a aprenderlos entonces voy a utilizar esta tela de la anti fluido estampada también voy a utilizar tela de cambre la que siempre hemos utilizado y ya antes habíamos hecho tapabocas con solo cambre entonces voy a utilizar una capa para el centro porque si uso solo esta entonces va a quedar muy delgadito y no se nos va a adaptar bien a la cara ustedes pueden sacar los círculos de los utensilios que tienen en la cocina o con un plato con una olla bueno yo utilizo cualquier recipiente con tal que sea un círculo bien para que no nos vaya a quedar mal el tapabocas bueno una vez esté marcado el círculo en la tela lo cortamos y nos queda así una vez así entonces vamos a doblarlo lo igualamos muy bien y si ustedes quieren le pueden pasar la plancha bueno yo con esta tela lo voy a hacer así nomás lo voy a hacer así nomás y le voy a cortar miren nos salen dos partes y esas dos partes las volvemos a doblar muy bien exactas y volvemos a cortar y con las dos hacemos lo mismo estas utilizamos las cuatro pero estas solo vamos a utilizar dos entonces vamos a unirlas derecho con derecho de esta forma derecho con derecho y esta es igual vamos a cogerlas acá las volteamos por el revés entonces por dentro quedaría derechos para poder coser acá por este lado entonces unimos las telas entonces pasamos costura acá completo eso hacemos con las tres y una vez esté así entonces vamos a voltear una de esta volteamos de esta forma y vamos a colocarle la otra este sería el derecho y colocamos derecho con derecho que queden los dos frentes pegados de derecho y lo colocamos así vamos a colocarle la siguiente capa que sería esta una vez ya tengamos las tres capas igualamos las costuras acá en esta parte que nos queden bien igualadas y también igualamos esta vamos a dejar tres centímetros a este lado y cosemos el resto y cuando vayamos llegando entonces también vamos a terminar dejando tres centímetros bueno miren acá le cosí ya ya la cosí todo lo que es este borde acá entonces se cose como podemos ver dejando tres centímetros acá y tres acá entonces así ya lo tenemos y vamos a coser la otra parte igualamos nuevamente igualamos nuevamente acá la tela y vamos a dejar tres centímetros acá nuevamente como hice acá para que a lo último quede este hueco acá para voltearlo por ahí lo vamos a voltear entonces vamos a coser también 3 centímetros dejamos acá y 3 acá al final así nos queda después de cosido ya tenemos acá esta parte para voltearlo entonces dos tiritas de caucho de 21 centímetros y vamos entonces a colocarlas de esta forma entonces me acerco acá un poquito para que miren más entonces miren vamos a colocarla acá bueno entonces este es el tapabocas para hombre está este que es el de dama el que saqué para dama es este entonces cada uno es un poco más pequeño miren como pueden ver este es más pequeño tengo el de niño de 8 a 12 años y este es el de niño aún más pequeñito de 3 a 5 años se lo saqué para niña bueno que me parece de colocar el cambre debajo es que queda muy muy resistente y que no es tan flexible o sea es que cuando uno lo hace con la sola tela esta entonces queda muy delgadito en cambio así queda gruesito queda bien bonito bueno queridas amigas y amigos entonces espero que les haya gustado este vídeo que si es así me dejen en sus comentarios cualquier inquietud que tengan estaré respondiendo les con mucho gusto y no siendo más por hoy hasta una próxima ocasión